El agro es otro de los sectores de la economía colombiana que aprovecha las tecnologías de la información y las comunicaciones. En la siguiente media hora les contaremos algunas aplicaciones móviles desarrolladas por gobierno en línea, así como casos de uso de otras tecnologías, por ejemplo, los veterinarios que pronto tendrán una aplicación similar a un Bademecum en línea. También veremos cómo a través de Internet se hacen agronegocios. Les mostraremos cómo funciona la agricultura de precisión y cómo nuestros campesinos le pierden el miedo a la tecnología en los kioscos Vive Digital. Así empezamos este capítulo hoy desde Agroexpo. Por ahora, prenda su computador o celular y conéctese a Twitter para seguirnos durante esta emisión usando el hashtag numeral ViveDigitalTV. Bienvenidos. Consultar precios de productos en diferentes mercados mayoristas y averiguar el comportamiento del clima es muy sencillo con dos nuevas aplicaciones que el gobierno en línea del Ministerio TIC presenta en Agroexpo. Veamos cómo funciona. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en asocio con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el apoyo del DANE, realizaron dos aplicaciones móviles para el sector agropecuario, con información suministrada a través del sistema Yelma del DANE. El agro que uno pensaría que es donde menos están relacionados con tecnología, pues también aprovecha estos mecanismos. Por eso es que llegamos también con celulares, porque sabemos que si bien de pronto es menos probable que tengan un computador o una conexión a internet, la probabilidad de que tengan una tableta en su mano o un celular, que es mucho más fácil de adquirir, pues es mayor. Agroprecios está enfocada a la consulta de precios de productos en diferentes mercados mayoristas y Agroclima a la consulta del clima en todas las regiones del país. Estas aplicaciones están hechas para que los agricultores las lleven en su celular. Esto quiere decir que ellos las pueden descargar de las tiendas de aplicaciones de donde también bajan música, pueden estar bajando una aplicación que les puede aumentar su productividad. Esa es la forma como funciona, muy sencillo, simplemente tiene que hacer un clic y seleccionar cuál es el producto que quiere ver y después otro clic y seleccionar cuál es el mercado en el que quiere saber el precio y la aplicación le muestra gráficamente y con tendencia cómo está ese precio y le dice cuál es el precio actual. A propósito de tecnología en la agricultura colombiana, le preguntamos a nuestros seguidores de la Oratik en Twitter sobre las aplicaciones que conocen precisamente para hacer más eficiente el sector agropecuario. Pues aquí les tengo algunos de los trinos que nos llegaron. Por ejemplo, Juan Granada nos dice Vegetality permite registrarte para vender o comprar productos sin intermediarios. Por su parte, Wilmer Caballero nos dice Hay apps, aplicaciones, que les permiten conocer el estado del tiempo en los siguientes días para así saber el tiempo para sus cultivos. Finalmente, Tu Cultivo nos dice ArrobaTuCultivo busca ser la herramienta de apoyo al pequeño agricultor para que encuentre información técnica para el manejo de su cultivo. Entre tanto, aquí en Agroexpo también encontramos desde aplicaciones móviles hasta sistemas de agricultura de precisión. Vamos a ver otras novedades tecnológicas en la feria. Cada dos años, la feria agropecuaria más importante del país, Agroexpo, abre sus puertas en Corferias. Escenario para mostrar las últimas tecnologías, tecnologías que se aplican en el sector agrícola, obviamente para mejorar los esquemas de producción. Siguiendo con el tema de la tecnología, ahora usted puede conocer el proceso de vida del animal que está consumiendo. Dependiendo de la zona, se tienen en cuenta los planes de vacunación vigentes y uno puede saber qué enfermedades ha tenido el animal o a qué pudo haber estado expuesto. Entonces, de esta forma tenemos una trazabilidad completa desde el momento en que nace hasta el momento en que llega a la canal. Este año la tecnología se toma la feria, con proyectos como la Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector Agropecuario, Agronet y diferentes aplicaciones móviles y software que llevarán la innovación al campo. Siguiendo con nuestro recorrido acá en Agroexpo 2013 en Corferias, nos encontramos que desde su aparato móvil o celular, usted puede con una aplicación controlar el ganado de su finca. Para hablar de ello nos encontramos con Arturo Arciniegas. Arturo, bienvenido a Vive Digital y en qué consiste esta aplicación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y esta es una aplicación muy fácil de manejar, diseñada para los ganaderos, donde la idea es que todos los ganaderos tengan la información de sus ganados, donde lo necesitan, en el campo, encima de un caballo, en vacaciones, en su oficina. Tenga la información tanto de producción, de reproducción y de estado de sanidad de los animales. Cerca de 200 mil visitantes son esperados en esta feria, que en los últimos cuatro años se ha venido posicionando como una de las mejores en Latinoamérica. Vemos que con tecnología el sector agropecuario y el campo colombiano avanzan. Sin embargo, recuerden que la tecnología no es lo más importante, sino la gente que la usa. Es decir, los agricultores que requieren capacitación para sacarle el cubo a estas herramientas digitales. Para hablar de este tema tenemos a un invitado muy especial que viene de la India, un país agrícola y también líder en el desarrollo de software. Me refiero a Vinay Kumar. Él lidera una iniciativa novedosa llamada en español Trabajo Verde Digital y en inglés Digital Green, una plataforma que cuenta con una gran biblioteca de videos producidos por agricultores para compartir experiencias y así generar desarrollo rural. Bueno, pero para entender mejor cómo funciona Digital Green está con nosotros el señor Vinay Kumar. Él es nuestro invitado en Vive Digital y le doy la bienvenida, preguntándole por supuesto cuál ha sido hasta hoy el mayor logro que ha tenido Digital Green. En Digital Green hemos sido capaces de desarrollar herramientas muy básicas que están al alcance de las comunidades, incluso comunidades analfabetas retiradas en la India. Trabajamos con agricultores y los entrenamos para que sean capaces de adoptar las tecnologías que ofrecemos. Es una tecnología bastante simple que está al alcance de estas comunidades. Los entrenamos en el manejo de la cámara, en el manejo de proyectores. Este es un ejemplo del proyector que usamos, lo llamamos el proyector pico. Nuestra estrategia consiste en entrar en alianzas con organizaciones que trabajan directamente con las comunidades en el campo y los entrenamos para que puedan producir los videos. Y los campesinos que usan este proyector, el proyector pico, son capaces de hacer las proyecciones y de reforzar el conocimiento entre los agricultores. Bien, ¿cómo se están usando las redes sociales alrededor del mundo para conectar a los agricultores y cómo podemos hacerlo aquí en Colombia? Yo creo que en Colombia este trabajo podría replicarse, siempre y cuando busquemos alcanzar a los agricultores mismos, a los organizados en pequeños grupos, a fin de que ellos mismos sean los productores de cine, a fin de que ellos mismos sean los que identifiquen estas mejores prácticas. La ventaja enorme que tenemos con esta metodología es el de echar mano de la presión de grupo. Una vez en la misma comunidad, hay alguien que aplica una buena práctica agrícola, se produce una saludable presión grupal. No traemos influencia al exterior, sino que todo viene de la comunidad. Por último, señor Comar, ¿cómo podemos motivar a los agricultores colombianos para que comiencen a hacer videos en su vida cotidiana si los compartan en las redes sociales? Por la experiencia que tenemos en India, hemos descubierto que los agricultores están supremamente motivados. Una vez ellos pueden desarrollar las tecnologías ellos mismos, se apoderan de ellas y el hecho de que los videos tienen como actores a los mismos minutos de la comunidad, incrementa la motivación en ellos. A ustedes los invito a visitar el canal de YouTube de digitalgreen.org donde encontrarán más de 2,700 videos. Entre tanto, veamos cómo acá en Colombia nuestra gente de la zona rural de Salamina Caldas aprovecha los kioscos Vive Digital. A Salamina Caldas, cuna del paisaje cafetero, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, han llegado los kioscos Vive Digital, llevando computadores, internet, telefonía y talleres en TIC a los campesinos de la región. Mi nombre es Mariana Hernández, soy la gestora del kiosco Vive Digital en Salamina Caldas, la vereda del Tigre. Buenas tardes, don Alberto, doña Lucero, bienvenida al kiosco Vive Digital. Aquí al kiosco Vive Digital de la vereda del Tigre, vienen niños, jóvenes a hacer sus tareas, a adultos con ganas de aprender. Entonces a mí me llena de satisfacción poderles colaborar. Yo me dirijo desde mi vereda, que es la divisa, hasta acá a la vereda del Tigre, al kiosco digital, a realizar mis trabajos, consultas. Y aquí también realizo un curso de inglés virtual. A pesar de la distancia, yo puedo continuar con mi carrera tecnológica gracias al kiosco Vive Digital, ya que allí puedo hacer mis investigaciones, puedo comunicarme con mis compañeros, puedo comunicarme con los profesores, me envían las calificaciones gracias al internet. El kiosco Vive Digital representa para nosotros la oportunidad de tener el mundo en nuestras manos. La comunidad se encuentra muy feliz de tener este servicio. Bueno, hasta luego, que les va muy bien, hasta la próxima clase. Desde Salamina Caldas, la vereda del Tigre, yo vivo digital. También en el colonial municipio de Santa Fe de Antioquia encontramos a un veterinario que tiene claro cómo usar internet en su negocio. Además, les cuento que él será uno de los beneficiados de Mi Pime Digital. En su veterinaria, ubicada en Santa Fe de Antioquia, el Esbano Ospina se declara un microempresario amante de la tecnología. Desde que arrancamos fuimos unos convencidos y somos ahora de la importancia de innovar, de la importancia de estar a la vanguardia en el desarrollo tecnológico. De hecho, lo primero que hicimos instalar fue el internet. Se nos acabó el Rilex INV, a faltan las cajitas. Internet me ayuda a vender más, me ayuda a tener bajita la cartera, me ayuda a estar actualizado en los productos que yo vendo, me ayuda a interactuar con personas de otros países. Él será uno de los mil empresarios de Antioquia beneficiados de Mi Pime Digital a través de Ibanagro, empresa que con el apoyo del Ministerio TIC desarrolló una aplicación de productividad. El software es como un Bademecun en línea con información de productos veterinarios y agropecuarios, de productos de agroquímicos también, para apoyar el día a día de las personas de los agroservicios. Vamos a dar un año gratuito de conexión a internet. La expectativa es muy grande, pensamos que va a ser una herramienta fundamental porque es tener la información actualizada y en el momento. La meta del proyecto es mejorar la economía de los veterinarios, los agrónomos y todas las personas correspondientes al área a través de la tecnología. También en Antioquia este mes de julio, los niños de las escuelas públicas recibieron tabletas digitales. Veamos algunas noticias de la industria TIC de la última semana. En Montería, un encuentro apoyado por la Universidad de Cambridge sirvió para crear la Hoja de Ruta TIC de Córdoba. Con este plan, se busca que en los próximos 10 años, el departamento avance en materia de tecnología y así reducir la pobreza, generar empleo y aumentar la competitividad de la industria local con tecnología. Colombia se caracteriza por ser un país geográficamente vulnerable a los desastres naturales y en esos casos, las comunicaciones son fundamentales para salvar vidas. Por eso, el Ministerio TIC organizó el Foro del Sistema Nacional de Telecomunicaciones en Emergencias. En el evento, se planteó la creación de un marco normativo para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias para Colombia. El municipio de Santa Fe de Antioquia recibió 960 tabletas digitales para 14 instituciones educativas del municipio. Con estos dispositivos, se beneficiarán cerca de 1.600 niños. Y continuando la gira por el departamento de Antioquia, la siguiente parada se realizó en el municipio de Bello, en donde se entregaron 570 computadores portátiles, con aulas móviles y video BIM, equipos que ayudarán a mejorar la calidad educativa de este lugar y harán que los estudiantes se apropien de la tecnología. La serie de cuatro capítulos de las maravillas de Colombia se podrán disfrutar en Señal Colombia. Esta serie, realizada en coproducción de Discovery Channel, Ministerio TIC y Señal Colombia, presenta cuatro lugares históricos y culturales del país. ¿Se imagina una ferretería haciendo comercio electrónico? Pues no es tan lejano ese sueño, ya que Ferragro, con el apoyo de MINTIC, llevará a los ferreteros del país internet, capacitación en el uso de la red y un software para comprar y vender en línea. Mi nombre es Crucelena Carmona, soy la propietaria de Ferrovillas. Acá se mueve todo lo relacionado con la construcción. Actualmente para manejar la contabilidad de mi negocio, llevo un libro contable y también tengo un programa. Un color blanco y una lija. ¿Lija qué número? Ah, una mil quinientos. Actualmente me visita un asesor del mayorista. Él toma el pedido y a los dos o tres días me llegan los productos. Si yo tuviera internet en mi negocio, pienso que tendría más posibilidades de acceder a los proveedores. Y pronto su sueño se hará realidad, una vez Ferragro, con el apoyo del Ministerio TIC, implemente una plataforma tecnológica para las ferreterías del país. El proyecto incluye un fortalecimiento empresarial para todos los beneficiarios, que va de la mano de unas capacitaciones en tecnología que le van a ayudar a cerrar la brecha digital. Me parece que la tecnología nos puede llevar muy lejos. Sabiéndola manejar se sacan muchas ventajas. Contamos con un aplicativo que se llama Canfernet. El aplicativo Canfernet es una herramienta de comercio electrónico orientada hacia los ferreteros. Sería como tener el proveedor en mi negocio todo el día. Ferragro Villa, buena tarde. Con eso, ¿qué estamos logrando? Ampliando el portafolio de productos en un negocio pequeño como el de Doña Luz Helena. Y gana el país porque al aumentar la cuota de conectividad, estamos haciendo que el sector ferretero sea más eficiente, se fortalezca y esté preparado para nuevos retos. Igualmente, los cafeteros dan ejemplo. Quiero que conozcan a Julio César Hidárraga, un cultivador que desde hace un año viene implementando tecnologías para exportar y conocer las mejores técnicas en la producción del café. Él es nuestro ciudadano digital. Soy Julio César Hidárraga, cafetero hace más de 10 años y soy un ciudadano digital. El café amaneció en Bogotá. Lo primero que hago es consultar a cómo amaneció el café. La federación me informa todos los días, sé si hoy tengo que salir a vender café, sé a cómo me lo van a pagar, a cómo me pagan el kilo, cuánto voy a recibir de bonificación, cuánto van a ser los incentivos. Sé a cómo está el café en la bolsa en Nueva York, yo sé cómo está la posición del peso colombiano con respecto al dólar y con esa información sé a cómo puedo vender mi producto. La tecnología, las tabletas, la internet, se han convertido en una de las herramientas básicas para hacernos empresarios del campo. No es raro que en cualquier momento me están llamando los vecinos a preguntarme de Don Julio a cómo amaneció hoy el café. Le puedo dar esa información, de manera que es otro servicio con la comunidad que podemos prestar a través de esta tableta. El trabajo de organización de la finca, gracias a ese trabajo obtuvimos la certificación de Rainforest y recientemente la certificación de 4C. Utilizando la herramienta, la tableta, he empezado ya a recibir pedidos, no solo para consumo nacional, sino también que ya se han enviado efectivamente varias muestras a varios países donde han querido que se abra mercado a mi café tostado. Por personas como Don Julio, es que el café colombiano es de talla internacional. Igualmente, otros sectores de la economía están innovando con tecnología para que Colombia sea reconocida en el mundo. Por eso, el trabajo de Colciencias es trascendental para el desarrollo del país. Sobre ese papel de la tecnología en la innovación, la nueva directora de Colciencias tuvo una breve entrevista con la viceministra general TIC, María Carolina Hoyos Turbay. Hola amigos de Vividigital, soy Arroba M Carolina, hoy usted viceministra general TIC. Yo me encuentro en Bogotá con una invitada muy especial, mujer de Manizales, la nueva directora de Colciencias, Paula Marcela Arias. Y nos encontramos con ella porque es que ha sido fundamental para Vividigital esta alianza con Colciencias y hay muchos retos. Bienvenida. Muchas gracias. Básicamente, ¿cómo ha sido este desarrollo entre Colciencias y nosotros estos tres años de gobierno? Colciencias es el socio más cercano a Mintix y Mintix es nuestro socio más cercano. Son definitivamente el motor de las cosas que hacemos porque en última si logramos mover y montar toda la plataforma de TIC para el país, sobre eso montamos la innovación. Tenemos un reto muy especial y son las regalías en materia de ciencia y tecnología. Buena parte de los gobernadores sin duda entienden que este es un reto y como ya venían trabajando sobre Vividigital y habían tenido los primeros recursos y empiezan a ver los resultados, pues la mayoría se han lanzado a montar y a proponer proyectos con sus regalías que están básicamente fundamentadas en extender el uso de las TICs, en dar acceso a tecnologías, a los colegios, a las universidades alejadas, a hacer capacitación de los maestros, a generar desarrollos y aplicaciones educativas. Entonces, pues creo que esto ya se volvió una ola que es imparable. Muy bien, pues le damos la bienvenida a nuestra nueva directora de Colciencias. Yo me despido por hoy. Soy arroba M, Carolina Hoyosté. Un abrazo digital para todos. La innovación agrícola también se hace con la agricultura de precisión, una tendencia que lleva tecnología a los cultivos de todo el mundo. GPS, sensores, sistemas de posicionamiento geográficos, satélites y otras tecnologías se usan hoy para evaluar la densidad óptima de una siembra, para estimar fertilizantes y predecir la producción de cultivos. A esto se le conoce como agricultura de precisión. Lo que busca es que nos diga qué tenemos, qué tenemos en nuestro cultivo, qué tenemos en nuestra área de manejo, qué tenemos para desarrollar. Y todo se basa en la información y en la tomada de datos. El uso de estas tecnologías en la agricultura apareció hace 30 años en países como Estados Unidos, Canadá y Australia, que han sido los pioneros. Hoy, con la evolución de los sistemas de posicionamiento, el mundo reconoce sus ventajas. Las principales ventajas de la agricultura de precisión se basan en tres puntos importantes, desde el punto de vista agronómico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental. Dado estos beneficios, y por ser una tendencia tecnológica, la agricultura de precisión se ha extendido a otros interesantes usos. Como la forestal, los temas de jardinería, los temas de campos de golf, cultivos bajo invernadero, podemos utilizar la información para tomar decisiones a nivel macro, a nivel departamental, a nivel nacional, que nos permitiría tomar decisiones de qué es lo que tiene un país, qué está cultivando, qué está desarrollando y eso también nos permite ver cómo se va a comportar la agricultura en el futuro cercano y en el futuro próximo. Y en nuestra sección de emprendedores TIC veremos cómo a través de un software desarrollado por jóvenes de Santander, los ganaderos participan en subastas en línea. Soy médico veterinario, CEO fundador de Granja. Granja es un emprendimiento de APSCO, del Ministerio de la TIC. Nuestro propósito y nuestra idea principal es proveer información práctica y personalizada para la toma de decisiones en campo, para los profesionales del campo, para los dueños de empresas y explotaciones ganaderas, para poder tomar decisiones de forma práctica y rentable. La idea surge del ejercicio profesional mío, donde siempre tienes que buscar, cuando vas a negociar en campo, en ganadería, necesitas conocer el precio de ganado, lo más actualizado posible. Normalmente lo que se hace es consultar la información con otras personas, llamando telefónicamente o en algunas páginas web, pero en forma desorganizada. Se espera que esta aplicación se pueda descargar en la tienda de Google Play a partir del mes de septiembre. El beneficio para los productores va a ser que acceden a la información de forma práctica y pueden tomar mejores decisiones en campo, al poder tener el acceso a esa información en sus dispositivos móviles, tabletas o celulares. Una vez más, nos alegra compartir los avances de los ciudadanos, las empresas y el gobierno al ser parte de Vive Digital. Siga conectado a nuestras redes sociales y recuerde que puede ver este capítulo en nuestro canal de YouTube, Ministerio TIC Colombia. Chao, nos vemos en la red. Siga conectado a nuestras redes sociales Tecnología. Tecnología.